¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal. El día de hoy, como pueden ver en el título, les traigo un haul de verano. Ustedes saben que cada cierto tiempo estoy pidiendo algunas prendas de ropa y a mí me gusta muchísimo hacer este tipo de videos donde les muestro cosas que pido. Esta vez son cosas de mi página favorita que es Shein y pues como ya, por ejemplo, aquí en Perú está haciendo bastante calor, obviamente tuve que guardar un montón de ropa de invierno, detesto el verano, en serio detesto el verano, no me gusta para nada porque uno no tiene como muchas cosas para combinarse, siempre todo es como que una camisita, algo sencillo y no me gusta sudar ni nada de eso, sino que me gusta utilizar como diferentes tipos de prendas para poder combinar y hacer como outfits chéveres y no, nada, resulta que con el verano eso no se puede, como que no puedes jugar mucho o bueno, al menos eso es lo que yo creo. Igual voy a intentar en mi aplicación favorita para ver outfits, que es chisísimo, ustedes siempre me preguntan. Voy a intentar ver cómo combinar así chévere para el verano y les voy a ir contando y ustedes pueden ver en mi Instagram, que les voy a dejar aquí, cómo voy jugando con la ropa o les puede servir como de inspiración. También pedí varias cosas para los niños, para Alfredo, para mí, pedí accesorios, entonces bueno, si quieren ver todas las cosas que pedí para el verano, vamos a comenzar con este video. Tengo varias cositas aquí bien chéveres. Para empezar, lo primero que les voy a mostrar es lo que tengo puesto, que es este polito, franela, como ustedes le quieran llamar, que tiene el cuello en B. Es súper sencillo, pero me encantó el color. Las mangas no son tan largas, sino que son medio cortitas, está bastante lindo. Se los voy a mostrar así, de pie. Yo la estoy utilizando por dentro, pero es una franelita relativamente larga, no es así tipo crop ni nada, sino larguita. Es sencilla, pero así como es súper sencilla, es bien económica también. Creo que está algo de 6 dólares, 5 dólares, no recuerdo. Este tipo de franelitas me gusta comprar mucho por el verano, porque son así como tipo algodón y son frescas. No sé, y díganme ustedes qué me sugieren, pero últimamente varias tiendas me escribieron. Ahorita en la temporada de Navidad, varias tiendas nuevas me escribieron y estoy muy emocionada por eso, porque voy a colaborar con nuevas marcas que no había colaborado antes. Y estuve buscando así como franelas frescas, manga corta, o así que me sirvieron por el verano y como que no vi muchas opciones. Entonces, sobre todo porque yo tengo un problema con la tela. Siempre les he dicho que hay una tela que me hace transpirar demasiado, entonces voy a utilizar una franela, camisa blusa que me va a transpirar y yo tengo una tremenda arepa aquí de sudor en el brazo. No me gusta, entonces por eso uso cosas así de algodón, cosas más frescas. Aunque este tipo de tela seda, chifón, todo ese tipo de tela me hacen transpirar horrible. Por eso como que siempre uso algodón y como uso solamente algodón, como que siento que hay muchas opciones para mí. Entonces, no sé, díganme ustedes qué otro tipo de camisitas así podría pedir para el verano, porque siento que no tengo como muchas opciones. Lo siguiente que pedí es para Alvin, para los niños hay un montón de opciones, pero este se lo pedí más que tú, así como para estar en la casita y así. Ah, esto lo pedí en talla S. Y por supuesto, les cuento que todos los links de las piezas de ropa que pedí se los dejo en la cajita de descripción, les dejo el link también a Shein. Y tengo un nuevo código de descuento en Shein, obviamente ya comenzó un año nuevo, así que tengo un código de descuento nuevo. Se los dejo también en la cajita de descripción para que lo usen y tengan 15% de descuento en sus compras. Bueno, lo siguiente que le pedí a Alvin, esto parece como un suetercito, porque tiene hasta la capuchita y todo, es de un ratoncito. Tiene hasta bolsillitos por aquí, de verdad que parece un sueter, pero es manga corta, está bastante chévere. Y viene con este short bien lindo también que hace jueguito. Esto se lo pedí a Alvin en talla 100. Saben que yo le venía pidiendo a Alvin cositas en talla 90, pero ya ha crecido, me doy cuenta que los pantalones cuando se los pido ya le quedan como justos. Entonces no, definitivamente tuve que empezar a pedirle 100 para que la ropa le pueda comenzar a durar. Y de hecho yo le pido 100 en abril, pero a abril de ahora hay ciertas cositas que le pido en 110. Entonces para que tengan una idea, Alvin este mes, el 31 de enero, cumple dos años. Entonces para que ustedes tengan una idea, un niño de dos años más o menos puede usar entre 90 y 100, dependiendo de si tu niño es muy chiquito o muy grande. Y una niña de tres años como Abril usa entre 100 y 110. La mayoría de las cosas 100, pero también hay ciertas cosas que le piden 110. Luego pedí para Alfredo un pantalón que me encanta, me encanta, me encanta. Bueno, primero el color, a mí me gustó muchísimo. Es blanco con negro, los pliegues están muy bien hechos por aquí. No sé, el pantalón de verdad que es lindísimo. Este se lo pedí a Alfredo en talla S y le queda como perfecto. O sea, no es un pantalón que le queda bien en la cintura, pero largo abajo no. Sino que le queda bien de largo, le queda justo hasta donde le tiene que llegar. Es tubito, pero no un tubito demasiado apegado, ni tampoco demasiado ancho, no. Es perfecto. Yo, de verdad, no me imaginé que la calidad de este pantalón iba a ser tan buena. Se ve bastante bueno, resistente, no es transparente en lo absoluto. Y lo que me sorprendió es cómo le queda. Demasiado, demasiado bonito. A ver, se los muestro así para que puedan verlo completo. Yo solo vi un tipo que el modelo lo tenía con una franela negra. Una franela así, tipo esta, negra. Y este pantalón se ve increíble, por eso pedí el pantalón. Luego, le pedí a Alfredo como para hacerle juego con este pantalón. Yo quería pedirle una franela, pero al menos a mí me gusta más que se vista como con camisas de vestir. Y como es verano, entonces ahora camisas manga corta. Entonces, yo le pedí a él justo esta camisa. Quería pedirle una que fuese totalmente negra, pero no había en su talla. Entonces, conseguí esta que tiene estas líneas blancas. No me gustan tanto. No es que sean feas las líneas ni nada por el estilo, pero yo buscaba algo totalmente negro. Pero esto no está nada mal. Está bastante linda. Y esta se la pedí también en talla S. Luego pedí para mí este sombrero. Yo hace unos días subí en mi Instagram, un día recreando un outfit de Chisísimo. La aplicación donde yo me inspiro para ver outfits. Y así. Subí un outfit que era completamente suéter negro. Cuello de tortuga. Un pantalón negro. Unas botitas negras. Y un sombrero negro. Wow. Nunca había tenido tanta interacción. En una historia que yo haya subido me comentaban demasiado esa historia. Que les encantó el outfit. Que les encantó. Que dónde conseguí el suéter, que dónde conseguí las botas, que dónde conseguí el sombrero. Y el sombrero era lo que más me preguntaba. Y de verdad sí, a mí me gustó demasiado. Pero no fue que yo lo inventé. Yo vi ese outfit en Chisísimo. Yo les dije justamente que lo estaba recreando de allí. Entonces, no sé. Últimamente me gustan bastante los sombreritos. Y pedí el mismo, el mismo exactamente, el mismo negro. El negro es idéntico a este. Con lacito y todo, idéntico. Pero este lo pedí en color marro. Y nada, así queda. Para que puedan ver bien. Últimamente tengo como un poquito de obsesión con este tipo de sombreritos. Pero lo que sí les digo es que yo soy demasiado cabezona. Entonces como que sufro un poquito. O sea, me entra, pero a la justa. Por ejemplo, a Alfredo, a mi mamá les queda perfecto. Pero sí, soy un poquito cabezona. Entonces creo que esto es un accesorio chévere para poder combinarlo con algún outfit. Y darle un toque lindo. Y este tipo de cosas, este sombrero. Los accesorios que generalmente se piden por ahí son bastante económicos. De verdad, bastante económicos. Y son buenos. El negro que yo tengo está intacto. Luego pedí para abrir unos zapatos que vienen en esta cajita. Y honestamente esta no es la caja original de Shein. O sea, estos zapatos no son originales de Shein. Son de otra marca, supongo. Aquí dice Sport. Se los pedí a Abril en talla. 27. Y les digo esto porque yo pedí hace tiempo unos zapatos negros. Que son súper lindos. Y decía Shein. Creo que incluso la caja también decía Shein. Todo. O sea, son originales de la página. Y son muy buenos. Son muy buenos. Los lavé hace unos días y están como nuevos. Y los he usado bastante. No tienen ni una rayita. Nada, nada. Re contra buenos. No sé. Vamos a ver qué tal me salen estos. Yo pedí unos para Alfredo hace poco. Que no son marca Shein tampoco. Y ahora pedí estos. Que de hecho me llegaron el mismo día. Entonces vamos a ver qué tal salen. Luego les contaré qué tal son los zapatos que ven de Shein. Que no son de su marca original. Pero es tan lindo. Se los pedí más que todo para salir. Para cuando nos combinamos y hacemos match. Porque ya no tenían zapatillas blancas. Luego pedí para Alvin este pantaloncito marrón. Que es en tela de pana. Pero no solo he medido todavía. Se lo pedí en talla 100. Pero así a simple vista me parece que le va a quedar largo. Ay, por cierto. Esto hace como un match con mi sombrerito. Luego les muestro que para Abril pedí este conjunto lindo. Lo pedí honestamente más que todo por la blusita. Pero ahora que lo pienso. Yo tengo una falda igual a esta. Muy, muy parecida a esta. Solo que más clarita. Pero bueno. Es una blusita color mostaza. A pesar de que las mangas son larguitas. Se siente una tela bastante fresca. Y es delgadita la tela. Entonces está bien. Para el verano está chévere. Este se lo pedí en talla 100. Es el conjunto de esta camiseta mostaza. Y viene con esta faldita. Que es como un drill. Creo que se llama esta tela. Drill. Que es como tipo jean. Pero no es jean. Como les digo. A veces juego. Entre 100 y 110 para Abril. Pero me parece que sí. Esto al 100 está perfecto. Pero si no la falda le puede quedar muy larga. Esa es la cuestión. Que uno siempre tiene como que. Ya con la experiencia. Ya tú sabes. No, lo voy a pedir en esta talla. Para que no le quede tan largo. Y así va. Lo siguiente que pedí. Son estos zarcillos o aretes. Últimamente he hecho algunos pedidos de jean. De accesorios. Y les digo que están buenos. Porque hace como dos meses. Más o menos. Hice un haul por aquí. Les mostré unos aretes que pedí. De verdad no leí la descripción. Exactamente cuál es el material. Pero los que tengo. Son unas perlitas blancas. Que tienen como. Este mismo tono de estos aretes. Están como medio dorados. Y los he usado un montón. Y están intactos. No se han decolorado ni nada. No leí cuál era el material. De verdad que les mentiría. Si les digo que leí. Por lo menos aquellos. No les ha cambiado el color para nada. No se han puesto negros ni nada. Y de estos. Me vinieron tres pares. Vienen estos. Que son gruesos. Unas argollas gruesas. Vienen estos también. Y vienen estos que tengo puestos. Que son unas argollas. Pero más delgaditas que las otras. O sea. Todo viene en un pack. Ya yo usé estos gruesos. Los usé para el 31 de diciembre. Y están intactos. Porque amigos. Les digo que he tenido experiencias. En donde pido cosas. Como de prendas. Por eso nunca me arriesgaba a pedir accesorios. Porque he pedido como. Como tarcillos. Una vez una cadenita. La usé una vez. Y la dejé guindadita. Y cuando la iba a volver a usar. Estaba negra. Entonces no. De verdad que me fijo mucho. Para poder pedir accesorios. Pero como la primera vez me salieron buenos. Esta vez dije. No hay ningún problema. Y pues ya por último. Este conjunto para Alvin. Me gusta pedir conjuntos. Porque así tengo ya el pantalón. La camisa. Y luego puedo ir variando. Casi nunca pido cosas de una sola pieza. Al menos para los niños. Bueno. El conjuntito de Alvin. Es esta camisita verde. De plantitas. Tiene el lacito marrón. Ya pegado al cuello. Y viene con un pantalón. Es una tela bastante delgadita. No es una tela gruesa. Pero el pantalón es del mismo color del lacito. Entonces para hacer juego. Este se lo pedí en talla 100. Por lo que veo. Le va a quedar largo. Pero no importa. Porque con tal le quede bien la cintura. Por dentro se le agarra el ruedo. Y ya hasta que crezca mejor. Porque así le dura la ropa. Pero bueno amigos. Esto ha sido todo lo que pedí. Esta vez por Shein. Este es el haul de verano que hice. Aunque lo que no combina mucho con el verano. En realidad es esta ropa para Alvin. Pero es porque viene su cumpleaños. Entonces le di varias cosas. A ver qué le pongo. Qué no le pongo. Estoy combinando cositas. A ver cuál va a ser al final su outfit. Para cumpleaños. Espero que les haya gustado este video. Y si tienen alguna pregunta de Shein. Con confianza. Pueden ir a mi Instagram. Y por ahí yo les voy a estar respondiendo. Siempre me hacen preguntitas por ahí. Yo les contesto de cebre. Sin ningún problema. Comentenme allá abajo. Qué fue lo que más les gustó. Qué es lo que les gusta de estos hauls. Si quieren ver algo nuevo. O sea no simplemente que me siente a mostrarles la ropa. Sino no sé. Algo más. Recuerden seguirme en Instagram. Que se los dejo también en la cajita de descripción. Y pues ahora sí. Ya sin más que decir. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!